Y con más sabor, Lito Valdiviar, y su sabrosura, Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré, Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no, Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, A un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no, Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú me fuiste sin decirme nada, Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada, Más luego te fuiste, y que regresabas, no me dijiste, Y sin más nada, porque no sé, pero fue así, Así fue, así fue, así fue, así fue, ¡Vuelve allá! ¿Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero, ¿Para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo, Si nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, Y nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor, ¿Por qué me haces llorar, por un amor, por un amor, por un amor, ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, Que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, al no saber de ti, Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché, Por ti, ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, Que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, al no saber de ti, Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché, Por ti J.L. Producciones, y Víctor Cielo, con más sabor J.L. Producciones, y Víctor Cielo, con más sabor